Hay fotografías y manifestaciones de la familia que él ha sido agredido en este lugar por gente fanáticos del fujimorismo. Efectivamente, este señor ha sido agredido por sectores simpatizantes del fujimorismo que nosotros repudiamos. Más allá de que se está hablando que también tendría un proceso crónico, una cirrosis que habría proficiado su muerte, pero lo cierto es que es absolutamente repudiable este tipo de agresiones por gente fanática.